La ciudad Jardín es sin duda uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país. Playas, buena gastronomía y entretención pueden encontrar los turistas que lleguen a la zona. Y si de entretención hablamos, uno de los lugares indiscutidos de entretención en Viña del Mar es el casino. Ubicado en el centro de la ciudad, se convierte en un panorama imperdible. Juegos, música, sorteos, premios, promociones y más. Hoy, Enjoy Viña del Mar tiene una propuesta diferente. No solo orientada al juego, sino para quienes lo visitan, vivan una experiencia de entretención a lo grande. Queremos que Enjoy Viña sea una propuesta o un lugar de encuentro para los jóvenes de la comuna tanto de Viña y de los alrededores. Y en la búsqueda de esto fue que nació la idea de crear este punto de encuentro que es Enjoy Wim Bar. Nuestro lema es aquí, el tamaño sí importa. ¿Que el tamaño sí importa? Obvio que sí. La diversión es en grande, las comidas son grandes. Te puedes encontrar desde una hamburguesa que pesa un kilo y medio. Y todo esto mezclado con música de DJ, juegos de arcade, promociones. ¡Ay, tremenda fiesta que se debe armar! Acá es todo bien espontáneo. Hay días en que te puedes topar con un desafío y se activan y se prende una campana y suena la música. No solamente venga a probar un trago o venga a jugar un rato a las máquinas, sino que puede probar desde los puntos donde tenemos para sacarnos fotos. Venga a jugar a las máquinas de arcade. Y todo eso no tiene ningún costo, sino que simplemente por venir a este espacio. ¡Ah, no! Es que se pasaron. Voy saliendo ahora mismo con mis amigos. Además, eso no es todo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo así? Tener una experiencia VIP para ti y para tres amigos en Lollapalooza para este año. Además, vamos a tener premios de experiencia con diferentes marcas de tragos como Bifiter, Absolute. Y así vamos a ir, durante todo el año, vamos a ir generando nuevas propuestas de experiencia para los jóvenes. Oye, ¿pero qué onda, tío en Joey? Lo están dando todo. ¡Me encanta! Solo me falta jugar en las máquinas y las mesas. Así, como para sentirme. Cameron Díaz, en la película Locura de Amor en Las Vegas. ¡Capaz que aparezca mi Ashton Kutcher! Este casino es como de película. Es enorme. Más de mil máquinas de azar de última tecnología y mesas de juego. Hay tantas máquinas, tantas lucecitas, como que me dan ganas de probar suerte. Y luego de tanto peluceo, necesito relajarme. Estar tranquila en una habitación del hotel con vista al mar. Este hotel fue creado con la finalidad de poder entregar un espacio a los turistas que visitaran la zona. Este hotel es uno de los pocos cinco estrellas que existen aquí en la región. Cuenta con 60 habitaciones. Cuentan con frigo bar, cuentan con un baño lujoso, cuentan con unas camas king maravillosas. Y por supuesto, todas, todas las habitaciones, las 60 habitaciones tienen vista al mar. En el spa las personas pueden encontrar gimnasio, peluquería, spa para masajes relajantes. Y la corona de todo este spa es una piscina infinito. Que tiene una vista panorámica hermosa a la bahía. Entonces, además de poder disfrutar, te puedes ir a relajar la piscina y pasar un día fenomenal. Una maravilla, un masajito, un chapuzón en esa piscina con tremenda vista y ya estoy como nueva. Así es que bajo a probar nuevamente mi suerte al casino. Estando aquí, me enteré de que vienen hartas sorpresas más. Y no solo en Enjoy Viña del Mar, sino en toda la cadena a lo largo de todo Chile. Este verano, Enjoy Viña y en general la cadena Enjoy se viene con todo. Y pasamos de un programa de filización de puntos ahora a obtener millas. Pero no es cualquier programa, porque en cualquier otro lugar, en cualquier empresa, uno obtiene millas a través de lo que uno gasta. Aquí no, aquí todos obtienen millas. Solamente por venir al casino tú vas a poder obtener millas. Ahora, ¿cómo quieras canjear las millas? Ideal que a lo mejor puedas canjear lo que te propone la tabla, los diferentes productos o arrancarte al lugar que tú quieras del mundo con las millas que tú quieres. Tenemos una mega, mega apuesta. El premio más grande que podíamos haber entregado nunca. Son 100 millones de pesos semanales y en efectivo en cualquiera de los Enjoy de Chile. Es bastante fácil. Solamente te tienes que inscribir en nuestro club de membresía. Ahora, sacas la tarjeta, no tienes nada más que hacer que dar tus datos y ya tienes la tarjeta lista. Las opciones son por categoría, pero las das, se inscriben en una tómbola que es virtual y van a ser tres veces a la semana, que son los días miércoles, viernes y domingo a las 22 horas. ¡Listo! Me gano el premio y tengo presupuesto para viajes y pasajes con las millas Latam. Tremendo combo. Gracias, Enjoy. Debo reconocer que esta experiencia ha sido top. Me han tratado tan cariñosamente. El sello Enjoy está en todos sus servicios. Está tanto en casino, en restaurantes y por supuesto que en hotel. Esa es la idea, entregarles una experiencia grata. Este es un destino imperdible. Incluso puedes llegar a ser millonario de la noche a la mañana. Nos vemos pronto en Joy Viña del Mar.